Nosotros hace ya 10 años que estoy trabajando en el club, armamos un departamento de psicología y deporte, ya desde el año pasado también incorporamos a otra psicóloga, que es Flavia Laguna, y un poco el trabajo nuestro va orientado a diferentes sectores. Lo más complejo para mí de trabajar es la cultura un poco del esfuerzo, porque hoy nosotros tenemos adolescentes o niños que no están acostumbrados a esforzarse y a entender que si ellos eligen el camino del fútbol, o que si su sueño es llegar a un determinado nivel, no digo profesional, pero a un nivel semi-profesional quizás, tienen que esforzarse y van a tener diferentes obstáculos y dificultades, ni te digo si quieren llegar a un nivel profesional. Entonces en eso lo que uno se encuentra muchas veces es que desde la familia se le brinda como una fantasía muchas veces, en la cual están inmersos los padres y las madres también. Entonces creen que quizás el camino es lineal, que es sin esfuerzo, que es sin resignar a determinadas cosas. Esta mirada tan reduccionista y tan exitista, tan centrada en el resultado a corto plazo, impide que uno con el chico o con la chica pueda tener un trabajo en proyección, y que ellos entiendan que si ellos es válido que tengan ese sueño y que lo puedan transformar en un objetivo, pero que eso requiere determinados pasos a seguir. Lo que nos dio el puntapié inicial, María, para llamarte, para hacer la nota, tiene que ver con que este fin de semana hubo un suicidio de dos deportistas, un rugby y un jugador de fútbol de primera división. Y se ha hablado mucho de la importancia de tener equipos de psicología en el deporte dentro de los clubes. Las señales previas a un suicidio, si bien obviamente hay muchas instancias y no se puede culpar solamente a lo que pasa en el rendimiento deportivo, imagino, las señales se pueden detectar. En lo que es el campo, digamos, en el trabajo de uno cotidiano, uno observa, si uno está atento, más nosotros como psicólogos y psicólogas, percibimos cuando hay una persona que quizás está pasando por alguna situación, ya sea de duelo, de crisis, de algún trastorno psicológico, como puede ser un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, entonces hay indicadores que a nosotros nos permiten darnos cuenta. Obviamente si estamos dentro del club, porque quizás para un entrenador, otorgarle esa responsabilidad, cuando él no tiene las herramientas para identificar, porque no estudió para eso, es muy difícil, entonces es necesario que el psicólogo esté. En este caso ya sería en forma preventiva, para poder detectar y en el caso que corresponda también hacer una derivación a un psicólogo clínico, que es el que trabaja este tipo de situaciones. Pero sí hay indicadores porque son cuadros que son muy visibles y que se desarrollan a lo largo del tiempo. ¿Crees que eso ha tomado conciencia a lo largo de los últimos años, desde el último tiempo, de la importancia de tener equipos de psicólogos dentro del deporte, en el nivel profesional sobre todo, por la presión con la que se convive? Sí, yo creo que siempre nosotros estamos como un paso atrás, en relación al resto del mundo, en ese sentido. Yo tenía la oportunidad de viajar a España y de visitar clubes allá donde hay equipos de psicólogos deportivos directamente, que están instalados desde edades infantiles. O sea, porque esa es la idea, que no te llamen a un psicólogo solamente para trabajar con el equipo de primera, porque vos ahí ya tenés, digamos, las cosas más complicadas, es más difícil. En cambio, si uno trabaja en un proyecto que sea institucional, que sea transversal, que el chico ya desde su crecimiento entienda que es importante la parte psicológica, estás previniendo y estás ahorrándote un montón de problemas posteriores.